La Voz del Sabor Román López y Sonido Exclusivamente Desde Santa Isabel, de Tetzala, Puebla Quiero llorar Porque no está No está llamada Cumbia, 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 cumbia Y yo no más El Fantasma del Sabor Lo esperaba Con ansiedad Pero al nacer La luz no vio más Y lo abracé Con ternura Y gran dolor La Voz de Estrella del Sabor Y lo besé En mis brazos Él quedó La Voz del Sabor Román López y Sonido Quiero llorar Pero al nacer, la luz no me hubo más Y lo abracé con ternura y gran dolor Y lo besé que en mis brazos, él quedó Mis lágrimas mojó, su tierno corazón Y en mí solo quedó, un enorme dolor Solo le pido a Dios, que no tenga rigor Pues si él se lo llevó, un ángel le faltó La nota estrella del sabor Caz, 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 caz Gracias por ver el video.